Bien mi gente, un gran operativo de lo que la policía municipal, lo que ahí está la ME, la DGC Antigua ME, ahí está Alcántara encargado de la policía municipal. Bueno, todo lo que tiene que ver con la alcaldía, algunos vehículos que están en la acera y gente que vende en plátano en la acera, porque se le ha dado permiso para que los camiones operen, entiéndase, los camiones pueden operar en su línea. Mientras los motores de la acera, los vehículos que están en la acera, la gente que vende plátano en la acera y saludamos esa medida. Estamos en vivo, suscríbase, activa la campanita de notificación y así le estará llegando la información. Estoy en vivo, más noticias con Benjamín, un programa con una visión de noticias diferente. En este momento me encuentro la Teófilo Guerrero de Rosario en el mercado de Higüey, que es un desorden y la alcaldía de Higüey quiere regular, organizar la gente que tiene los plátanos en el medio, el camión que está en el medio, el motor que está en el medio, todo lo que sea el peatón. Así que nosotros no tenemos compromiso con nadie, suscríbase, active la campanita de notificación y así le estará llegando la información. En este momento me encuentro la Teófilo Guerrero del Rosario, donde se está organizando el tránsito, motores que están en el medio, camiones, vehículos, vehículos, gente que venda pilas de plátano en el medio también, porque la gente es un lío como quiera, la gente no hay quien pueda. Ahorita hacen el mercado y se le da cubículo a la gente, el mercado de la zona y la gente es como cuando usted vive en el río, le dan un apartamento y vuelve al río. Ahorita le dan locales a gente y vuelven aquí el mercado a la calle, a la acera. Entonces una imagen vale más que mil palabras. Aquí vemos los policías municipales, los policías municipales, déjame hacer mi trabajo. Los policías municipales, los policías municipales, ahí vemos, ahí vemos lo que es la DGC, ahí vemos lo que es el ejército haciendo su trabajo, haciendo gente de esfuerzo. Yo no tengo compromiso con nadie, con Dios y con el pueblo. Más noticias con Benjamín. Bueno, me estoy calentando, bueno, gracias a Dios vivo de mi trabajo y no es bueno deberle el favor a nadie, porque cuando tú debes el favor, tú no puedes grabar ni hacer nada. Es un lío la gente, como quiere es un lío. Estamos en vivo, ahí vemos Alcántara, ahí vemos los policías municipales, ahí vemos la DGC, un gran operativo en el día de hoy. Una imagen vale más que mil palabras. Más noticias con Benjamín. Suscríbase, activa la campanita de notificación y así le estará llegando la información. Tú puedes hablar si tú quieres, yo no tengo problemas. Yo lo que trabajo es periodismo. No estoy con lo mal hecho, yo estoy con lo bien hecho. Así que, no, pero si tú quieres opinar, tú puedes hablar también, ¿me entiendes? Yo veo eso bien, ¿me entiendes? El que tenga, el que, el que, el que, que los plátanos no tenga la acera. No, porque la acera es para la gente caminar. Los motores no pueden estar en la acera. Los camiones, ahora, se debe hacer permanente, no debe ser por emoción. Yo lo que yo entiendo es que no se debe hacer por emoción, se debe hacer permanente. Claro, permanente, porque aquí se emociona la gente. Bueno, que no sea por emoción, que sea de que por un día, dos días, no. Que sea siempre, ¿me entiendes?